Aquí tenemos el parte médico semanal de la crisis. No hay síntomas de esperanza. El enfermo que es España padece el cáncer de la corrupción. Y el paciente está muy dañado y la indignación social es enorme. Y este cáncer no nos deja ver una posible mejoría. A todo esto los médicos no consiguen controlar la hemorragia del paro. Y el paciente ha perdido ya 6 millones de empleos, 5 de los cuales inscritos con nombre y apellidos en las oficinas de empleo. Ante esta dolorosa situación, la inminente doctora Ángela Merkel no se le ocurre otra cosa que aplicar una rigurosa dieta a base de recortes. Aunque su muy disciplinado discípulo, Mariano Rajoy, le ruega que le dé comida por lo menos para que el enfermo ponga peso. En fin, parece una fábula. Es el parte médico. No tenemos respuestas tal vez a todas las preguntas, pero aquí sí que admitimos todas las preguntas. Lo pillan, ¿no? Porque es el tiempo de opinar, de preguntar y de obtener respuestas. Aquí y ahora comienza Pido la Palabra. Buenas noches, querido público. Si hoy es jueves, si en este momento son las 10 y 3 minutos de la noche, y si esto es Canal Sur Televisión, esto es... ¡Pido la Palabra! Gracias. Gracias a todos que, como ustedes saben, vienen de las 8 provincias de Andalucía. Nuestra tierra está representada. Y vamos a empezar atendiendo a la actualidad que está muy encendida. Esta noche vamos a hablar de la politización de la justicia. Y vamos a ver también cómo están afectando las relaciones de pareja, de familia, en nuestro hogar, la crisis. Pero antes vamos a hablar de la reforma laboral, cuando está a punto de cumplirse el primer año desde que entrara en vigor. Y para eso está con nosotros el profesor de Economía de la Pablo de Olavide de Sevilla, Ignacio García. Gracias por aceptar de nuevo nuestra invitación. Ignacio García es doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y es investigador asociado a la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Pero antes de empezar con la cosa de la economía, permítame una pregunta, profesor. ¿Cuál es su cantautor preferido? Bueno, como buen granadino, Carlos Cano. Yo creo que es un cantautor de los que más me gustan. Bien. ¿Y usted quién cree que pone la música y quién pone la letra en esta cantinela de toda la semana de los papeles de Bárcenas? Bueno, pues... ¿La letra quién la pone? No sé quién la pone. Sé que me gustaría que la pusiera. Me gustaría que la pusiera algún letrista del Carnaval de Cádiz y no quién seguramente la está poniendo. Gracias. Gracias, profesor. Hemos salido a la calle para ver qué opinan los andaluces sobre la reforma laboral y qué cambiarían cuando lleve un año en vigor. Yo creo que es una tímida reforma laboral. Necesitamos, en la tesitura que estamos, otro tipo de medidas. A partir de los 45 años la gente lo están echando masivamente a la calle. Y luego que está esa gente con hipoteca y con hijos y con cargas familiares. Es que es imposible. Eso es insostenible. Yo creo que es una medida que es necesaria y que a futuro va a ser buena para mejorar el mercado laboral. Creo que realmente el gobierno se ha centrado en la parte de lo que es mejorar el sistema económico de una empresa, pero no ha potenciado lo que es la responsabilidad del propio empresario. Entonces, al no potenciar esa parte, los empresarios van a mirar por su propio beneficio, no mirando el beneficio de muchos de sus trabajadoras. La reforma laboral debe ser todavía mucho más completa para poder crear empleo. Muchas gracias, no puede ser otra cosa. Yo es que estoy muy defraudada con lo que han hecho. No sé si es la mejor o no, pero al menos que sepamos que hace falta que nos incentiven, que nos ayuden. Yo hablo desde el punto de vista de una empresaria. De la reforma que han hecho es que cambian ellos todos. Si es que resulta que los derechos adquiridos en los últimos 40 años lo han pisoteado y se lo han cargado en cuatro días. Hombre, no es la deseable totalmente, pero que duda cabe que eso tiene que funcionar, porque este gobierno estaba llamado a hacer esta reforma. De hecho, le dimos los votos para eso. Opino que es un despropósito. Opino que es una forma de exprimir al máximo a los trabajadores y de no poder darles ningún tipo de apoyo ni ningún tipo de recurso a la hora de poder defender sus derechos. Todo lo negativo se lo ha llevado el trabajador y todo lo positivo se lo está llevando el que contrata y cada vez está contratando menos. Y además les está sirviendo de excusa para echar más gente a la calle y para tener más beneficios, que al final de eso se trata. Decía, excusa para echar más gente a la calle y obtener más beneficios. Pues, era la última frase. Bien, aquí en Pido la Palabra estamos al cabo de lo que ocurre a través de los informativos de Canal Sur Radio y Televisión. La calle opina, el público pregunta y usted responde. ¿Está preparado? Muy bien, totalmente. De Granada, ¿no? De Granada, aunque vive en Sevilla. Pues vamos a empezar por Granada. Muy bien. A ver, adelante Granada. Eva, comienzas tú. Hola, buenas noches. Hola. Vamos a ver, ¿la reforma laboral está abriendo las puertas para la explotación de los trabajadores al disminuir sus derechos laborales? Vamos a ver, la reforma laboral que se aprobó hace un año, al igual que la que se aprobó hace tres, en el año 2010, por otro gobierno, yo creo que tiene dos objetivos fundamentales. El primer objetivo es luchar contra la dualidad de nuestro mercado de trabajo, que ahora enseguida le explicaré que entiendo por dualidad. Y, en segundo lugar, facilitar una relación o una fijación más flexible de los salarios en las empresas españolas. El problema fundamental que tiene nuestro mercado de trabajo es que es muy dual. Tenemos dos clases de trabajadores, podríamos decir incluso dos castas de trabajadores. Los trabajadores totalmente desprotegidos y totalmente al pairo del mercado, los temporales, y los trabajadores totalmente protegidos, hiperprotegidos, que son los indefinidos. A eso es a lo que llamamos los economistas dualidad. Tenemos dos tipos de trabajadores, unos con apenas protección y otros con muchísima protección. La reforma laboral tiene un objetivo correcto, que es luchar contra esa dualidad, facilitando que se contrate más de manera indefinida e impidiendo o tratando de impedir que se contrate más de manera temporal. Ese objetivo yo creo que es correcto. Ahora, los medios que se han puesto encima de la mesa para luchar contra esa dualidad, yo creo que son insuficientes y, en algunos casos, yo diría incluso contraproducentes. Está bien pensado el fomentar la contratación indefinida con un contrato más flexible, como es el contrato de emprendedores, el contrato que introdujo el gobierno en la reforma laboral. Sin embargo, parece que no está funcionando nada bien ese contrato. ¿Por qué? Pues porque no da toda la flexibilidad que necesita el empresario, ni ofrece la seguridad que requeriría el trabajador en ese nuevo puesto de trabajo. Mire, yo le cuento a mis alumnos en clase que el mercado de trabajo español tiene el mismo problema al que se enfrentaría, por ejemplo, una persona que alquila un piso. Imagínese que usted alquila un piso y que durante los tres primeros años o cuatro usted no tiene que gastar ni un duro en ese piso. El inquilino le paga la renta y usted no tiene ningún coste. Puede echar al inquilino cuando usted quiera. Sin embargo, a partir del tercer año o del cuarto, usted para echar a ese inquilino, primero va a tener que ir a un juicio y además le va a tener que pagar un mes y medio de renta por cada año que esa persona haya estado en su piso. ¿Usted qué haría al llegar ese tercer año? Seguramente echarlo del piso para coger a otro inquilino y no tener que asumir esos costes. Eso es lo que está pasando en el mercado de trabajo español. Los contratos temporales, al no tener ningún coste, las empresas los usan básicamente para usar y tirar. Cada semana firman uno, para no llegar al límite del empleo indefinido. Una vez que el contrato temporal se convierte en indefinido, se hace muy caro. Por tanto, yo creo que el gobierno se equivoca en no eliminar de una vez el contrato temporal y, a cambio, hacer un contrato indefinido más flexible para las empresas, más barato para las empresas de lo que es actualmente el contrato indefinido, pero también con más seguridad para el trabajador. Los economistas que nos dedicamos a economía del trabajo llevamos unos años proponiendo un contrato de este tipo. Un contrato que proteja más al trabajador, pero que no llegue a los límites de indemnizaciones por despido que tiene el actual contrato indefinido. Eso en cuanto a contratos. Pero luego la reforma laboral tiene otra gran pata, que es salarios. Salarios y negociación colectiva. El objetivo, de nuevo, es muy bueno. El objetivo es el mismo que tenía la reforma del Partido Socialista. Facilitar que los salarios se fijen más de acuerdo a la productividad, es decir, se fijen más a nivel de empresa y menos a nivel de sector. Ese objetivo es bueno. Ahora, ¿cómo se ha hecho eso? Pues se ha hecho quizá en el peor momento, porque es un momento de grave crisis donde las empresas requieren que los costes bajen seguramente más de lo que sería deseable y le ha dado un poder a los empresarios quizá que ha hecho descompensar las relaciones laborales en gran parte. Por tanto, yo creo que la reforma laboral debería de haber introducido más incentivos para negociar salarios a nivel de empresa y más incentivos para que los salarios, sobre todo, se fijen de acuerdo a la productividad. Lo que no puede ser es que tengamos bajadas de salarios lineales para todos. El trabajador que más produce no debería de sufrir la misma bajada salarial que el trabajador que produce menos. Por tanto, reforma con objetivos correctos, con instrumentos seguramente muy perfeccionables. Eva, atendida. Profesor, un poquito más. Si hace un ejercicio de síntesis, habrá más preguntas que hay muchas ganas. Cádiz, vamos a ver. Néstor, adelante. Buenas noches. A ver, a mí hay dos cosas que me preocupan de esta reforma laboral y creo que las has comentado antes, un poco. Por una parte, el despido se aparata. Y estando en recesión, entiendo que esto puede causar una tendencia al empresario para recortar en plantilla. Y por otra parte, bien si no despide, el empresario puede libremente bajar el salario. Entonces, con todo esto, que yo no sé si vamos a hacer al final como los chinos, ¿podemos bajar de esos 5 millones de desempleados escritos en el INE? En el INE. Bien, cuando se baja el coste del despido, obviamente sube el despido. Si no que se lo pregunten a los 2 millones de temporales que han perdido su empleo en los tres últimos años, su coste de despido es básicamente cero y por eso los despiden a ellos. O sea que está claro que bajar el coste de despido incentiva el despido. Lo que muchas veces se nos olvida es que un coste de despido muy alto, además de impedir el despido, impide la contratación. Las empresas, cuando contratan, tienen que tomar una decisión no solamente para contratar en el mes que viene, sino sobre todo los costes que supone ese trabajador de aquí al futuro. Y un coste muy importante es el coste del despido. En España el contrato indefinido tiene un coste de despido que es de los más altos que había en Europa, 45 días. Esta reforma laboral lo ha bajado a 33. Con lo cual está acercando un poco el coste de despido de los temporales, que será 12 a 33, pero todavía hay un muro, hay una brecha bastante importante. Por tanto, la solución no es esta que ha hecho el Gobierno. La solución, como le he dicho antes a tu compañera, sería acabar de una vez con los contratos temporales y ofrecer al empresario un instrumento de contratación único, que sea un contrato con una indemnización por despido que crezca suavemente, para que no haya un incentivo a despedir al final del segundo o del tercer año. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo haría. Introducir un contrato con una indemnización por despido suavemente creciente. Además, ese contrato debería seguramente, si queremos crear empleo, como tú has dicho, si queremos bajar de esa lacra de 6 millones de parados, necesitaría seguramente de incentivos a la contratación más fuertes de los que tiene ahora. Pero, cuidado, mejor diseñados que lo que han estado hasta ahora mismo. Los incentivos a la contratación que se han usado en España han demostrado ser totalmente ineficaces, cuando no hasta perniciosos. Por tanto, necesitaríamos un contrato con costes de despido suavemente crecientes y que incentive al empresario a despedir poco. Imagino que esta reforma está cerrada o es susceptible de cambiar un poco. Bueno, yo no diría... Yo tengo cierta esperanza de que si el gobierno no cambia por sí, le fuercen a cambiar desde Europa, sobre todo si, con suerte, esta noche deciden darnos algún dinero para fomentar ese nuevo empleo para jóvenes que sería muy necesario para nuestro país. Muchas gracias. O sea, profesor, a ver si le he entendido, ¿que el gobierno debería incentivar la contratación algo así como incentiva la compra de coches nuevos? ¿Un plan PIB? No, 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 ni mucho menos. Debería incentivar la contratación, pero no como se incentiva la compra de coches o como se ha incentivado la contratación hasta ahora. Mire, en España nos hemos gastado 3.000 millones de euros al año, desde el año 97, en subvencionar contrataciones. ¿Cuál ha sido el efecto? Ninguno. Vamos a Jaén. Manuel Jesús, adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Una pregunta. ¿Podría usted explicar por qué existe una diferencia de casi un millón de parados entre las cifras de la encuesta de población activa y las que hay en el INE? Muy bien, sí. Esa pregunta, de hecho, me la sé muy bien. La explico cada año cuando empiezo mis clases de economía laboral en la Universidad Pablo de Olavide. Como usted bien dice, tenemos las cifras del paro registrado que salieron el lunes, casi 5 millones de personas, y tenemos las cifras de la encuesta de población activa que salieron hace 10 días, casi 6 millones de personas. El INE publica un registro de personas desempleadas. Es decir, la gente que va a los servicios públicos de empleo de nuestro país y pide que le ayuden a buscar trabajo, esa gente es la que oficialmente está registrada en los servicios públicos de empleo. Eso, a final de mes, se hace la cuenta, es, por tanto, un registro administrativo, y eso nos da la cifra de 5 millones de personas. La encuesta de población activa, como su propio nombre indica, es una encuesta, pero es, yo diría, una de las mejores encuestas que se hacen en Europa o casi a nivel mundial. Se entrevista a 160.000 personas cada trimestre. Eche la cuenta de cuántas personas se entrevistan, por ejemplo, para hacer una encuesta electoral. 2.000, 3.000, 160.000. O sea que es bastante, muy fiable, de las más fiables que hay en el mundo. ¿Qué ocurre? Que al INEM no todo el mundo se apunta. No todos los parados que oficialmente están parados según las reglas de la Organización Internacional del Trabajo tienen necesidad de registrarse en el INEM. Por ejemplo, la gente que no cobra prestaciones por desempleo puede pensar que no es necesario. Si usted cuenta en la encuesta de población activa cuánta gente no se apunta al INEM, la encuesta de población activa nos dice que son 850.000 personas. O sea que ya tenemos una cifra de 5.150.000. ¿Dónde están esas 150.000? Pues son los estudiantes, que por definición el INEM los borra de las listas del paro registrado, aunque estén, y los que cobran el subsidio agrario. Los que cobran el subsidio agrario entiende el INEM que no son parados realmente porque trabajan unos días al año. Si usted quita los 150.000 personas que cobran de las prestaciones por desempleo agrarias y los 850.000 que no se registran, le salen los 5 millones. Muchas gracias. Te quedó claro ya, ¿no? Y a todos también. Vale. Vamos a Córdoba. A ver, Lorena, adelante. Muy buenas noches, señor García. Buenas noches. Yo como orientadora laboral que soy y preocupada por mi futuro profesional, ¿me podría decir usted qué va a pasar con las políticas y planes de empleo y de formación? ¿Y si el Fondo Social Europeo va a ser algo por el desempleo juvenil? Me preguntas por las políticas activas de empleo. Muy bien. Las políticas activas de empleo pues están viviendo una fase de mucha incertidumbre. Es cierto que tanto el gobierno central como el gobierno autonómico ha aplicado un ajuste, un recorte considerable en el dinero que se dedica a políticas activas de empleo. Como le decía antes a Jesús, estábamos dedicando antes 3.000 millones de euros a contratación y otros 6.000 millones a otras políticas, básicamente cursos de formación e intermediación laboral. Ese dinero se está disminuyendo mucho en los dos últimos años. ¿Qué sabemos los economistas o que nos dedicamos a economía laboral de las políticas activas de empleo? Pues que no funcionan tan bien como podría parecernos a priori. Pero eso no quiere decir que no sirvan. Lo que quiere decir es que hay que diseñarlas mejor. Lo que quiere decir es que no vale cualquier curso de formación. Vale un curso de formación que funcione bien y que inserte a los jóvenes o a las personas que hacen ese curso en el mercado de trabajo de verdad. No valen las subvenciones a la contratación dadas a Mansalva, a cualquier empresario. De hecho, esas subvenciones, por complementar un poco mi respuesta de antes, van a parar básicamente a los empresarios que más despiden. Los que más reciben subvenciones son los que más despiden porque utilizan la subvención para tener al trabajador y en cuanto se acaba la subvención lo despiden y cogen a otro para coger otra subvención. Por tanto, son una cosa totalmente antieconómica. Por tanto, habría que diseñar mucho mejor los cursos de formación y habría que diseñar mucho mejor las subvenciones a la contratación. Si eso lo hacemos, yo creo que las políticas activas de empleo serían imprescindibles para salir de esta. Y por último, me has preguntado por paro juvenil. Por el Fondo Social Europeo, si se sabe algo. Bueno, pues parece que se está discutiendo esta noche. Ojalá lleguen a un buen acuerdo. Yo diría, como he dicho antes, que es fundamental que Europa nos ayude. Por la situación económica que tiene nuestro país, no vamos a poder seguir dedicando 8.000 millones a políticas activas de empleo. No tenemos ese dinero. Si Europa esta noche decidiera apostar de verdad por la creación de empleo en los países que más lo necesitan, y uno de ellos es España, yo le pediría más a la Unión Europea. Le pediría que nos diga cómo tenemos que utilizarlas. Para que no sean nuestros políticos los que decidan de nuevo volver a las andadas. Volver a dar subvenciones a Mansalva y volver a hacer cursos de formación que sirven para poco. O sea, que no se fíen de nuestros políticos organizando lo que pueda venir. Que lo arreglen ellos. A ver. Vamos, Sevilla. Lidia, adelante. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lidia, vengo de Sevilla, soy administrativa y quisiera hacerle la siguiente pregunta. Vamos a ver. Las medidas que ha confirmado la ministra Báñez sobre que va a aplicar una especie de tarifa plana para las cotizaciones de los jóvenes emprendedores, me pregunto yo, de llevarse a cabo. Bueno, ¿tanto trabajo cuesta que se pudiera ampliar al resto de edades? Bueno, tarifa plana de 50 euros, eso es lo que se ha filtrado a la prensa. Eso quiere decir que de los 250, 300 euros que como mínimo tiene que pagar un autónomo, pues va a pagar casi cinco veces menos. Eso es un ingreso mucho menor para la Seguridad Social, con lo cual espero que el gobierno esté haciendo bien las cuentas, porque la Seguridad Social, de hecho, no está para muchas alegrías. De hecho, este último año hemos tenido por primera vez un déficit de 10.000 millones de euros. Con lo cual, ¿bajadas de cotizaciones a la Seguridad Social para todo el mundo? Ojalá se pudieran hacer. De hecho, las cotizaciones a la Seguridad Social en España son más altas que en la media de la Unión Europea. Pero como he dicho antes también yo, las bajadas a la Seguridad Social no las extendería a todo el mundo. Las haría progresivas en función del comportamiento del empresario. Si el empresario despide poco, le haría más bajadas a la Seguridad Social a las cotizaciones que si el empresario despide mucho. Y eso es muy fácil de hacer hoy día con los sistemas informáticos que tenemos. Se puede ver cada fin de año cuántos contratos ha firmado ese empresario y cuántos trabajadores ha despedido a final de año. Ha firmado 1.000 contratos y tiene 10 trabajadores, quiere decir que cada uno ha firmado 100. Eso ocurre en muchas empresas españolas. Ese empresario no se merece una bajada de cotizaciones. El empresario que sin embargo tiene 10 trabajadores y ha firmado 10 contratos, ese empresario sí está haciendo las cosas bien. Eso está funcionando en Estados Unidos, por ejemplo. Se llama Experience Rating. Es un sistema muy moderno de gestionar las cotizaciones a la Seguridad Social. Yo apostaría por eso. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Lidia. Bienvenida. Pocas veces se ha hablado aquí también repartiendo para los empresarios como está haciendo el profesor. Huelva Nieves, adelante. Buenas noches, señor García. Hola. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo una gran preocupación y creo que es un dato alarmante ver cómo el capital humano que ha quedado en paro, que es experimentado y titulado, que supera los 45 años de edad, parece ser que no tiene cabida en el mercado laboral español, ¿no? ¿Por qué? Yo me niego a aceptar. A mí me niego a aceptar esa afirmación. Puede parecer, pero no podemos permitirnos como país... Eso es otra cosa. No podemos permitirnos como país que gente que ha estado trabajando desde los 20 años deje de ser productiva, porque son, en su gran mayoría, muy productivos. Hay muchas clases de parados mayores de 45 años. Los que más fácil lo tienen son aquellos que tienen cierto nivel de formación. Los que han trabajado en sectores que siguen teniendo demanda, sector industrial, sector de servicios a empresas, sector de servicios sociales a personas. Esos parados de larga duración y mayores de 45 años, si se reciclan, tienen una más fácil salida, creo yo, que el gran grueso, por desgracia, de nuestros parados mayores de 45 años, que son parados que trabajaron básicamente en la construcción. Esos sí que tienen un grave problema, porque en la construcción no vamos a volver a crecer, yo le diría, y espero equivocarme, en los próximos 10 años. Con lo cual, esa gente necesita trabajar en otros sectores, pero si no tienen la formación adecuada, lo tienen muy difícil. Por eso es fundamental este tipo de contratos que yo estaba diciendo antes, contratos flexibles y contratos que, para la gente mayor, por ejemplo, estén ligados de manera clara a la formación. Ese trabajador que está desempleado, si está dentro de una empresa aprendiendo nuevas técnicas, ese trabajador podrá volver a ser útil, porque tiene un capital humano incorporado y una experiencia profesional que merece la pena seguir aprovechando. Por tanto, yo creo que debemos hacer lo posible para que esa gente, ni mucho menos, quede desahuciada dentro del mercado de trabajo. Un momentito, Jesús. Pero sí es verdad y es un hecho que cuando una persona mayor de 45 años pretende echar un currículum en cualquier empresa, ya, por defecto, te viene el hecho de que te dice menor de 30 años o un dato que no hay que tener en cuenta porque, por supuesto, están en todo su derecho de estar incorporados en el mercado laboral un 30% de minusvalía. O sea, ya ahí se está etiquetando a que quien sea mayor de 30 años no tiene cabida. Eso es cierto, eso es cierto. Para eso necesitamos que los servicios públicos de empleo que están colapsados pudieran dedicarse, pudieran liberarse de gente, por ejemplo, compartiendo el trabajo con agencias de colocación y pudieran centrarse posiblemente en las personas de más difícil inserción que son las personas mayores de 45 años. Pero un servicio público de empleo como el actual que hay en España que tiene un trabajador por cada 400 parados, ¿cómo va a poder dedicarse sobre todo a esas personas que tienen más difícil la inserción porque tienen enfrente esa posible discriminación que existe? Eso es real. Necesitamos que los servicios públicos de empleo funcionen mejor y si no dan abasto que colaboren con las empresas privadas que seguramente tienen un papel que hacer en nuestro mercado de trabajo. Gracias. Gracias, Nieves. No, si ya lo ha dicho el profesor, uno por cada 400 desempleados en ese servicio público. Málaga. María, adelante. Sigues en paro, ¿no? Sigo, sigo. Si te entera de algo, me llamo. Sí, vale, vale. Adelante. Adelante. Buenas noches. Vamos a ver. Con la de IVA que pagamos en España, ¿podríamos dedicar parte de dicho impuesto para pagar las pensiones? Bueno, no me esperaba hoy una pregunta de pensiones, pero... No, pero usted es un experto en pensiones. Sí, sí, sí. Como demostró aquí. Intentaré contestarle. Mire, es cierto que pagamos mucho IVA. De hecho, del 2010 para acá nos lo han subido cuatro puntos. De 16, cuatro. Nos lo han subido mucho. Seguramente, ¿a qué lo achacoyó? A que, a pesar de que entramos en crisis en el año 2008, no hicimos nada hasta mayo de 2010. Bueno, de hecho, hicimos algo que, a priori, parecía bastante acertado. Pensábamos que estábamos en medio de una crisis cíclica de lo que se conoce en economía como una coyuntura negativa transitoria y, por tanto, hacía falta gastar dinero de quien podía gastar, lo que era el sector público. Por tanto, en 2008 y 2009, el sector público español gastó dinero a mansalva. Eso hizo que, en el año 2010, tuviéramos un déficit público del 12%. Por tanto, fue imposible seguir así y tuvimos que subir el IVA en 2010 y lo hemos vuelto a subir en 2012. Pero, fíjese, eso no quiere decir que recaudemos mucho de IVA. Esa es la gran paradoja. En España, a pesar de que ya tenemos el tipo de IVA similar al que existe en toda Europa, recaudamos casi tres puntos de PIB menos en IVA que lo que paga el resto de Europa. ¿Por qué? Porque hay mucha economía sumergida. Por tanto, ¿qué le diría sobre el IVA y las pensiones? Pues que este año ya de hecho hemos dedicado dinero de impuestos a pagar pensiones porque hemos tenido un déficit de 10.000 millones de euros, hemos tenido que sacar dinero del fondo de reserva por primera vez, pero no ha sido suficiente y por tanto hemos dedicado dinero de impuestos. Pero cuidado con dedicar el dinero de impuestos generales a las pensiones porque habrá que quitarlo de otro sitio. Por tanto, eso se puede hacer de manera coyuntural, lo hemos hecho este año, seguramente lo tendremos que hacer este de nuevo, pero eso no se puede hacer de por vida porque eso implica automáticamente decidir de dónde quitar para poner en pensiones. Yo, como ya dije la otra vez que vine aquí, creo que los impuestos harán falta que se utilicen en el futuro para pagar pensiones, pero si no reformamos el sistema no nos salva ni un IVA del 21 ni un IVA del 30. Gracias, María. Vamos a Almería. Diego, te vas a estrenar, que Diego viene por primera vez. Bienvenido al programa. Buenas noches. Me llamo Diego Casado, vengo de Almería y soy trabajador autónomo del sector de la náutica deportiva. Vamos a ver, yo tengo una pregunta desde mi experiencia y desde la que todos en alguna vez hemos tenido que hacer uso del INEM o del Servicio Andaluz de Empleo. Tal y como está el patio y con lo que ha dicho usted antes, ¿cree que realmente sirve de algo el INEM y el Servicio Andaluz de Empleo? ¿Cree que sirve para encontrar trabajo o tenemos que buscarnos la bichuela hablando en plata para realmente encontrar ese puesto de trabajo? Bueno, a ver, yo creo que los servicios públicos de empleo sirven para algo muy importante que es para pagarle la prestación, para gestionarle y pagarle la prestación por desempleo a casi 3 millones de personas. Con lo cual, tienen una tarea, de hecho yo creo que es la tarea, no hacen otra cosa, por desgracia, que gestionar, pero no porque no quieran hacer otra cosa sino porque no pueden porque como he dicho antes, cada trabajador del Servicio Público de Empleo tiene que atender a 400 personas en media, eso en media, como siempre sabemos las medias son algo engañosas porque hay regiones como la nuestra que por desgracia tiene más parados que la media y que por desgracia también pues tienen menos trabajadores en los servicios públicos de empleo que hace unos meses porque se han despedido por desgracia a casi mil orientadores laborales. Por tanto, ¿qué pueden hacer los servicios públicos de empleo? Yo creo que especializarse, no dan abasto, por tanto, no tienen por qué gestionar las colocaciones de todos los desempleados. Deberían, la reforma laboral, una de las cosas buenas que hizo y que no se ha desarrollado en absoluto es permitir la colaboración entre los servicios públicos de empleo y empresas privadas de colocación. Eso no se ha desarrollado. ¿Por qué? Yo me pregunto amargamente por qué eso no se lleva a la práctica. Está claro que las empresas con ánimo de lucro pues no todos los parados los van a llevar lo mismo, obviamente. Si yo llevara una empresa privada de colocación pues preferiría gestionar la colocación de ingenieros que gestionar la colocación de parados de la construcción de más de 45 años. Pero bueno, es cuestión de llegar a puntos de encuentro en la que los servicios públicos se especialicen en unas personas y los servicios privados bien coordinados con el servicio público y por supuesto con los incentivos bien puestos ayuden a intermediar en el mercado de trabajo. Entonces, ¿qué le recomendaría usted al desempleado? Pues yo le recomendaría al desempleado que haga todo lo posible por formarse. Ya lo dije la otra vez que estuve aquí. No pierda ni un mes pensando que tiene prestaciones por desempleo de dos años. Si yo me quedo parado automáticamente tengo que formarme. Si me ofrece el servicio público de empleo un curso de formación si es bueno a por él. Si no, me busco la vida en la medida en la que pueda, claro, para coger un curso de formación pero formarme. No dormirme ni un mes porque a la vista está cuál es el resultado. Y además porque se supone que en algún momento pasará la crisis y tenemos que estar preparados. Han preguntado ya las ocho provincias. Una más, Cádiz, Chari, venga, rápido si es una pregunta concreta. Buenas noches, señor García. Buenas noches. Mi pregunta es ¿cuántos plan prepara se podrían llevar a cabo con los 22 millones de euros que el señor Bárcena tiene en su cuenta de Suiza? ¡Vaya preguntita! Bien. Adelante. Bueno, vamos a ver. Pues mira, si yo recuerdo bien, de hecho estaba leyendo la noticia hace un par de días, el plan prepara dura seis meses, como sabes. Cada seis meses el gobierno lo estaba aprobando hasta ahora. Ahora va a durar más pero el presupuesto del plan prepara que se ha aprobado ahora es de 220 millones de euros. O sea, que con los 22 millones que supuestamente tiene este señor y que si es verdad que es una defraudación, yo soy el primero que exijo que ese dinero vuelva a las arcas públicas cuanto antes, pagaríamos escasamente un mes de plan prepara. Yo te diría que nos tenemos que olvidar ya de planes prepara, menta, progresa, lo que necesitamos es, como he dicho antes, un contrato de verdad que incentive a las empresas a invertir en el capital humano de la gente y a crear empleo estable de una vez. Y olvidémonos ya de los planes que generan trabajos de un mes. ¿Eso para qué sirve? Eso es pan para hoy y hambre para mañana por desgracia. A ver si lo escucha el señor Rajoy. A ver si lo escucha el señor Rajoy, sí. 10, 34 minutos de la noche, vamos a ver qué dicen las redes sociales. con Mar Barrera, por favor. Adelante. Un aplauso para Mar Barrera. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, profesor. Hoy queremos traer el carnaval. Me gusta la placa. La placa. Ya hablaremos de ella. La chapa solidaria. Hoy vamos a traer el carnaval a Pido la Palabra. Qué mayor libertad de expresión y de participación ciudadana que las coplas del carnaval. Por eso hoy las frases célebres van a ser las que el pueblo canta en el falla. Y para ilustrar su debate mis amigos de las redes sociales me han enviado una de la agrupación de las verdades del banquero que dice así un banquero es alguien que te da su corazón a un 3,5%. Bueno, profesor... Lo había oído ya, ¿no? Sí. Muy buena la chirigota. Buena, buena. Sí, muy buena. Los internautas, en especial los jóvenes, se ven obligados a buscar trabajo fuera, pero dudan hasta qué punto merece la pena arriesgarse. Los emprendedores además están impacientes por ver si se aprueba la cuota de 50 euros. De todas las preguntas hemos seleccionado tres. Es la primera de ellas. ¿Qué ventajas tiene labrarse un currículum en el extranjero? Bueno, yo le diría a la persona que esté pensando en ir al extranjero que obviamente puede tener ventajas si hace algo que de verdad le sirve para algo. O sea, una persona, mis alumnos de mi facultad, yo les digo vosotros tenéis que formaros aquí lo mejor que podáis. ¿De acuerdo? Coger vuestro capital humano porque tenéis una oportunidad única en la universidad de aumentar vuestro capital humano y de hacer algo útil y de ser rentables para la sociedad. Si momentáneamente tenéis que hacer una estancia en el extranjero, yo he estado en el extranjero varias veces trabajando durante meses, eso es bueno para nuestro currículum, pero no es lo único. Aquí en España hay bastantes oportunidades aunque parezca mentira con la que está cayendo. De hecho, el otro día comentaba con un compañero mío que en servicios profesionales, los profesionales, ya están creciendo en empleo con respecto al nivel de empleo de hace dos años, con lo cual no todo es lo mismo. Ahora, hay que buscar bien esos puestos de trabajo. Con la brevedad de las redes sociales. Segunda pregunta, ¿le interesa al gobierno el exilio de personas preparadas para que no engrose la lista del paro? Pues no le debería interesar lo más mínimo, sobre todo teniendo en cuenta lo que nos ha costado formarlas. No le debería interesar. Yo creo que no le interesa. Lo que el gobierno debería hacer es intentar acabar cuanto antes con la incertidumbre que genera la situación actual y que hace que los tipos de interés, por ejemplo, sigan siendo altos. Después de que en el mes de enero nos empezásemos a alegrar con la caída de la prima de riesgo, otra vez estamos en las mismas. Mientras eso no se arregle, no tendremos financiación para que se creen puestos de trabajo en España. Por tanto, el gobierno, su prioridad debe ser acabar con esa incertidumbre. Y tercera pregunta. Si la reforma laboral vulnera los derechos de los trabajadores, ¿podría considerarse inconstitucional? Bueno, pues ahí sí que le voy a pasar la palabra a mi compañera porque yo de derechos sé poco. Yo diría que la reforma laboral parece que está ya recurrida al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dirá lo que tenga que decir yo creo que la reforma laboral como he dicho antes tiene unos objetivos que son básicamente loables. Ahora, los instrumentos dejan bastante que desear y ojalá se perfeccionen pronto. Se arregle el tema de los contratos de emprendedores para que sean de verdad un contrato flexible y lo de la negociación colectiva pues yo creo que necesita una vuelta de tuerca. Muchas gracias. Como usted indicaba precisamente para hablar de la justicia y de su politización y de todo eso está con nosotros la magistrada de lo civil de la Audiencia Provincial de Málaga María Teresa Sáenz por favor. Buenas noches Gracias por aceptar nuestra invitación Buenas noches Se conocen ya ¿verdad? Sí Porque cuando estuvieron la otra vez en el programa coincidieron también Sí Coincidieron también Pues gracias por estar con nosotros Profesor, muchas gracias pero un momentito antes de marcharse Un momentito Usted ha viajado mucho por su la experiencia y además por la sabiduría que tiene por todo el mundo ¿Conoce algún país que como nuestro roce los 6 millones de parados y tenga el azote de la corrupción como lo tenemos nosotros? Pues no conozco ningún país así No conozco ningún país así Conozco países que tienen 6 millones de parados Estados Unidos pues posiblemente todavía tenga más de 6 millones de parados pero es una sociedad que tiene 20 veces nuestro tamaño y es una sociedad que funciona de una manera mucho más eficiente en la lucha contra la corrupción de lo que funciona la nuestra Nuestra sociedad yo creo que lleva bastantes siglos conviviendo con una forma de vida muy perniciosa para el desarrollo económico Pues a ver si nos pega algo Gracias profesor Muy bien Gracias Va a ser un placer Hasta luego Bien